Un minutito, te quiero presentar unas imágenes de Amanda Miguel. Cuando tú piensas en Amanda Miguel, obviamente piensas en su larga cabellera. Sí, él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. Ve estas imágenes, por favor. A ver. Subió, acaba de subir a su Twitter. Ahí está normal. Ahí está normal, exacto, así es como la recordamos. Y en este momento... ¡Asu! Parece Chabela Vargas. Las personas que nos están viendo en Imagen Multicab, ven ahorita a la imagen, pero en radio les platicamos. Subió un Twitter en el que dice, quiero contarles algo, gracias a Dios estoy sana, rodeada de amor. Sé que para muchos será un shock verme sin mi tradicional cabellera, pero decidí al principio de la pandemia cortármelo y dejármelo del color que ya tengo naturalmente. Ahí asoma unas canas, la verdad se ve muy guapa la señora, pero sin duda sí es un shock verla sin esa abundante cabellera china, color negro con el que estamos acostumbrados a verla. Pero bueno, qué bueno que está bien la señora Amanda Miquel. Y así terminamos la... Se parece Eugenia León, fíjate. O a Chabela Vargas. O a Chabela Vargas, sí. ¿Cómo tú dices? Sí, sí. Pues bueno, nos vamos Miquel o Manu. Más joven, ¿no? Más joven. Sí. Un abrazo. Adiós. 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 Adiós.